... ¿Cómo empiezas? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Bueno, para mí es todo, una sorpresa, como tú sabes, Nino, Hemos estado siempre metidos en todo lo que es el sector privado. He participado en importantes empresas de telecomunicaciones, tanto en México como internacionalmente. Ahora sí que mi tránsito a la política, que yo no la llamaría política, sino mi colaboración al gobierno federal, fue como directora de correos y después como subsecretaria de comunicaciones, en donde obviamente hubo un conflicto con el entonces secretario, Luis Tellez, que generó un gran escándalo. Pero que me dinamitó, más bien me puso dentro de lo que era el contexto de estar luchando por derechos en contra de la arbitrariedad, de las autoridades, el abuso de poder. Y todo eso al final de cuentas favoreció a que me diera cuenta de que como ciudadanos tenemos que organizarnos. Que solo, solos, nuestra voz nos escucha y que unidos al final de cuentas tenemos la oportunidad de impulsar causas, las causas que nosotros consideremos legítimos. Y una de las causas que yo siempre pensé y teníamos como ciudadanos que impulsar es precisamente la participación de aquellos que sin estar afiliados a un partido político, tenemos interés de participar activamente en la vida política del país. Porque no es posible que como partidos políticos ellos hayan quedado con el monopolio de determinar quién puede o no contender una elección popular. ¿Pulificación? ¿Tú elegiste el partido o el partido te elegiste? Yo busqué, vamos, insistentemente la posibilidad de poder registrarme por ese partido. Acompañen el senador Alán, Alán, el santidad de la diputada local del PAN, Distrito 2, Gustavo Amadero. Alán, mucho gusto. Nino, muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a quienes nos acompañan en la mesa y un saludo del auditorio. Cuéntame, platícame, ¿por qué el Distrito 2, qué representa el Distrito 2, quién es Gustavo Amadero, qué ha pasado en Gustavo Amadero? Pues parece que es así como un lugar difícil para ganar en el Partido de Acción Nacional, eso es así como un bastión perdedista, ¿no? Mira, yo no lo veo como tal, no es complicado para el PAN ganar, de hecho el día de hoy tenemos dos diputaciones locales en Gustavo Amadero, en el Distrito 2 y el Distrito 7, y además tenemos el diputado Carlos Pizano, y en el Distrito 7 está el diputado Juan Carlos Zárraga. Tenemos también una diputación local, que es el Distrito, una diputación federal, perdóname, que es el Distrito 2 federal, que lo tiene la diputada Rosy Orozco. Entonces, para mí esto... O sea, entras como Alan por su casa. Pues mira, vamos a hacer mucho trabajo, de hecho lo hemos estado haciendo, yo creo que represento a los jóvenes del PAN y a los jóvenes de la ciudad, porque necesitamos generar esos espacios en política, esos espacios de representación, yo quiero aportarle sangre nueva a la política de la ciudad, además con mucho entusiasmo y energía, y bueno, compartirte, Nino, que aspiro a aportarle a la ciudad una visión para convertirse en una ciudad modelo, que tenemos el capital humano, Nino, tenemos un nivel altísimo de inversión y potencial, y además tenemos también mucha cultura política, que hay que buscar precisamente convencer a los ciudadanos con propuestas sólidas. También nos acompaña el día de hoy el maestro David Sánchez a presentar el secretario electoral del PAN. David, mucho gusto. ¿Cómo estás, Nino? Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio que nos escucha, y quisiera yo empezar por decirte que en el PAN estamos muy contentos, y estamos muy contentos, como tú sabes, porque ya ha salido humo blanco, haciendo esta metáfora, lo que hace en el Vaticano en su momento, y diríamos que habemos candidata. El Partido Acción Nacional se puso de acuerdo, llegó a un consenso, más allá de lo que se diga, se llegó a un consenso y tenemos una candidata que viene de la ciudadanía, la señora Isabel de Wallace. Así la conocen, Isabel Miranda de Wallace. Todo me la gritaba a las balas, todo me la gritaba a las balas, y así es. Y además la quieren mucho porque finalmente representa una causa ciudadana. Yo creo que ella, más allá de la persona, es una historia, es una historia de un ciudadano que se hartó de la pasividad de los que estamos de este lado, de los partidos, del gobierno, y dijo yo lo voy a hacer sola. Lo que a mí me sorprende es que lo pudo hacer sola, por encima y mucho mejor de lo que lo debería haber hecho una institución como la Procuraduría. Pues todos sabemos cuántos miles de millones de pesos nos cuesta una Procuraduría, en este caso como la Capitalina, que tenía el señor Mancera. Y el señor Mancera con policías, con agentes, con helicópteros, computadoras, sistemas de inteligencia, no pudo hacer lo que una señora con el amor por su hijo pudo hacer. Yo creo que es una historia con la que muchos nos identificamos, y sin duda es un honor que la señora se haya sumado a la causa. Cuando sí hubo un partido que te obstaculizó y molestó tu trabajo en correos, y el excelente trabajo que hiciste en comunicaciones, me refiero en temas presupuestales y de la Cámara, pues era esa bancada que golpeaba al gobierno legítimo. Tú como una persona que venía del sector privado, tuviste que vivir los embates de esa bancada que no dejaba hacer el trabajo. Y a pesar de eso yo tengo que celebrar, hiciste una transformación de los correos, algo que nadie puede negar. Pero a mí sí me parece un contrasentido, después de que tienes a quien sabotea a los gremlins, por hacer una metáfora para que el auditorio entienda, de lo que estaba pasando, ¡Te vas con los gremlins! No sé, yo lo dejo para reflexión. Y a mi querido delegado, delegado Agustín Torres, yo más que una pregunta, una petición. En noviembre nos hicieron favor de romper la banqueta de la sede del PAN, en Durango 22, esquina con frontera. Y nos dijeron, mañana regresamos a arreglarla. Ya es enero de 2012 y la banqueta sigue agujerada. Ojalá tu gente de obras nos pueda ayudar y no tengamos que esperar a vernos en el programa para decirlo. Si no, nos vemos el próximo día, dentro de ocho días. Aspirante al gobierno del Distrito Federal por el PRI, Rafael Acosta Juanito. Hola, buenos días. Felicidades a todos los compañeros que no los hayan visto, por ese año que estamos empezando. Primero, felicidad a la señora Isabel Milana de Igualas, una gran luchadora social. Yo me vi reflejado en ella, también cuando mataron a mi hijo, y que yo también luché. Luché por encontrar a los responsables, a los delincuentes, que fue cuando a mí me dieron seis balazos, que también resulté herido. Por la lucha social a favor del pueblo, a favor de la gente. ¿Y por qué no te sumas con ella? ¿Tiene una buena causa? Sí, exactamente, mi hermano, no más que yo soy de este lado. Bueno, tú me diste siempre a ser licitó, a ver qué te... La felicita a la señora, que es una luchadora social, y me dio gusto cuando ella luchó, y enfrentó a esas autoridades que no la pelaron, que nunca le hicieron caso, que fueron como... Bueno, va a ser aspirante o no va a ser aspirante. Bueno, ya llegó la señora, pero yo estoy trabajando, la gente a mí me quiere, el pueblo me quiere, más de 75 mil gestiones hechas, comprobadas por los medios de comunicación, el recorrido de las 16 delegaciones, la gente me recibe muy bien, sigo llevando gestión, servicio, apoyo por todos lados, soy embajador internacional en apoyo a las personas con VIH, donde apoyo mujeres, hombres, lesbianas, homosexuales, niños y adultos. Estoy trabajando con toda la comunidad, la gente me recibe muy bien. Oye, ¿tienes el gusto bueno de Peña Nieto o no? Eh, todavía no lo tengo nadie. Pero estamos trabajando, estamos trabajando, y sé que el pueblo me quiere, y vamos a competir, y vamos a competir. ¿Vas a ganar o no? Pues yo sé que voy a ganar, si me compito para ganar. ¿Vas a declinar o no? No, no, no decliné, me hicieron, me bajaron ahí. ¿Quién? La mafia de López Obrador y Marcelo Ebrard, son los que me bajaron, que se fueron contra mi familia, ustedes vieron, me pusieron un grupo de choque, me corretearon, fui perseguido político por ellos, pero gracias a Dios sigo trabajando a favor de la gente. Jefe delegacional en Cuauhtémoc, maestro Agustín Torres Pérez. Agustín, mucho gusto. Sí, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación, Nino. Un saludo a los radioescuchas, aquí a los que comparten esta mesa. Bueno, pues como ya lo ha planteado aquí, necesariamente tenemos que pensar ahora en cómo construimos un escenario político en el país que está lamentablemente convulsionado. ¿Por qué está convulsionado? ¿Usted por qué? Pues por las cuestiones de la inseguridad extrema que se vive en algunas regiones, donde después tenemos nosotros que la gente no merece tener ese tipo de situaciones y, bueno, hay que buscar ayudar a mejorar su calidad de vida. Pero también la Ciudad de México requiere de ir consolidando un régimen democrático. A mí me parece que ha habido un avance importante en los últimos años, después de que realmente tuvimos la posibilidad de ser ciudadanos o aspiramos a ser ciudadanos de primera, que aún no lo logramos, porque la reforma política está inconclusa en nuestra ciudad. Pero pienso que se puede hacer un esfuerzo importante desde los órganos legislativos, en este caso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes hemos tenido la oportunidad de gobernar, de servir a la gente desde estos ámbitos, nos parece fundamental que ahora se torne el papel de quienes participan en el órgano legislativo de una forma responsable y propositiva para que con ello construyamos las herramientas jurídicas que necesitan los gobiernos para generar bienestar social y la recuperación. El Consejo Político del PIN en la Ciudad de México, Juan Carlos, mucho gusto. Lino, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, a tu doctor y a los compañeros de la mesa. ¿Tú qué vas a hacer? El primero de julio del 2012 los ciudadanos del Distrito Federal pondremos seis boletas en donde elegiremos a Presidente de la República, Jefe de Gobierno, Senador, Jefes Delegacionales, Diputados Federales y Diputados Locales. Y es ahí donde el Partido Revolucionario Institucional en la capital de la República ha venido tratando de configurarse de mejor manera, estructurando los cuadros políticos operativos que tendrán que dar la batalla de un... Juan Carlos, ¿ustedes no tienen nada? No, sí tenemos... ¿Y qué delegación tienes? ¿Ninguna delegación política es? Es correcto, no tenemos ninguna delegación política, pero ya estuvimos muy cerca en el año 2009 de alcanzar el caso de la delegación Milpalta. López Obrador ya estuvo muy cerca de la presidencia de la República, ¿no es lo que llegó? Precisamente por eso está volviendo a buscar... Y a menos de estar cerca, lejos, ya llegas... Ya es el candidato del PRD a la presidencia de la República, pero nosotros estuvimos a 428 votos de ganar la delegación Milpalta, de hecho se la ganamos al PRD, nosotros no fuimos en alianza, el PRD sí fue con el PT, y el PT fue el que le dio el triunfo en la delegación Milpalta. ¿Y ahora cuál van a ganar? Yo creo que tenemos oportunidad de ganar muchas delegaciones políticas. El caso de la delegación Milpalta, Coajimalta, tendríamos la posibilidad de ganar la delegación Coyoacán y la delegación Cuauhtémoc que estamos también en esa posibilidad. Yo te puedo... Claro, por supuesto. Juanito dice Iztapalapa. Sí, también dice Iztapalapa. También dice Iztapalapa. No, la dijiste, pero Juanito puede ir ganando en China. Juanito puede... No, puede ir Iztapalapa. Juanito va a buscar la posibilidad de tener una oportunidad en un cargo de elección popular. Eso es muy importante para nosotros. ¿Y tú? También, de igual manera. Estamos buscando ir a la asamblea legislativa, Nino. Yo soy oriundo de la delegación de Coyoacán. He vivido toda mi vida en la delegación Coyoacán, mi primaria, secundaria, preparatoria. He hecho trabajo político y social en la propia delegación. Y, bueno, lo que pretendemos es eso, precisamente. ¿No? Vamos a... O sea, conoces perfectamente el entramado en Coyoacán. Sí, sí, sí. Sí puedo decirlo de esa manera, Nino. Y lo que te quiero decir es que el PRI en la capital está conjuntamente con el órgano rector de llevar a cabo esta situación, la Fundación Colosio, foros de consulta en todo el Distrito Federal. ¿Ah, van por consulta o van por dedos? No, nosotros... No, perdón, por designación. Los dos métodos de selección de candidatos en el partido es convención de delegados y elección directa, bajo dos modalidades, base militante y la elección universal. Y eso es lo que estamos también por decidir, precisamente, el día de hoy, ante la Comisión Política Permanente Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional. Purificación, párdenas. Nino, aquí yo tengo una pregunta interesante. Aparentemente, todos los que están aquí de alguna manera van a competir, están compitiendo por algún cargo dentro de lo que sería el Distrito Federal. Así es. No creo que ninguno esté aspirando...